hola amigos el día de hoy van a entender el por qué es importante pedir documentos si es que tienen deudas en su reporte de crédito o deudas regulares pero no saben por qué la deuda subió tanto este es un ejemplo de unos apartamentos supuestamente la persona dejó el apartamento hace muchos años pero cuál es lo interesante de este tema que el momento de pedir los papeles creo que por prácticamente seis meses la compañía se negó a entregar los documentos hasta que intervino el abogado general del estado de nuestro cliente y la compañía que se encarga en este caso la cámara de comercio de quienes se encargan de dar las licencias en el estado esas agencias cobradoras así que la sorpresa fue que el cliente del cobrador pues hizo un pedido o una petición un proceso de dinero al seguro que quiere decir que el seguro cubrió 11 mil dólares supuestamente por daños cuál es el problema el problema está que esta compañía ha creado dos cuentas en el reporte de crédito por una cantidad que se asemeja a esta cantidad y otra cantidad por el copain en que están haciendo pagar a esta persona cuál es lo interesante es que esta persona no destruyó la propiedad usualmente los seguros cubren cuando hay destrucción de propiedad que es la única razón que ellos pueden pagar puede ser un caso de que esta compañía hizo un fraude de seguros no sabemos se está pidiendo más documentos para que prueben definitivamente es un problema para esta compañía pero también algo importante es saber los cargos que le están cobrando a este cliente la persona se movió del apartamento salió antes de tiempo pero sin embargo la compañía está haciendo reportes de fechas que no coinciden con el reporte de crédito por eso es importante amigos empezar a reconocer qué es lo que dice el reporte de crédito que es lo que dice los contratos recuerden nosotros le decimos a la gente no es que querramos que la gente deje de pagar sus deudas lo que la gente quiere es pagar lo que es correcto y lo que realmente debe y lo que es legalmente aceptable lo que no se puede aceptar que es lo que pasa en la mayoría de los casos de la gente hispanohablante especialmente inmigrantes gente que acaba de llegar porque recordemos en nuestros países no existen leyes del consumidor y el abuso de corporaciones o compañías o gente que tiene mucho dinero es casi todo el tiempo y tenemos la idea que lo mismo puede pasar acá pues resulta que eso no puede pasar que pasa porque la gente no conoce sus derechos pero una vez que ustedes lo conocen amigos no teman hacer su reclamo no teman preguntar empiecen a indagar porque las cantidades se están cambiando todo el tiempo si es realmente la cantidad que están cobrando es la cantidad que deberían cobrar espero les haya gustado este vídeo si tienen preguntas si tienen documentos por favor recuerden nosotros somos una compañía for profit es decir cobramos por hacer servicios por eso es que hacemos este vídeo para que la gente pueda hacerlo por su propio medio si no pueden recuerden nosotros necesitamos revisar todos los documentos les pedimos que nos envíen por email los documentos necesarios para ver si lo podemos ayudar o tomar las cuentas podemos también mandarlos con abogados recuerden hay organizaciones no lucrativas que cobran hay algunas que de repente no conocen mucho el sistema pero yo sé que pueden ellos aprender nosotros cobramos así que yo espero que ustedes entiendan que nuestro tiempo es súper valioso por eso que hacemos estos vídeos y si nos quieren regalar una un like o una suscripción estamos ahí preguntas estamos ahí para contestar y por favor entiendan que es importante que nosotros nos apoyemos aprendamos y con las preguntas que ustedes me van a hacer pues nos va a ayudar muchísimo gracias por su tiempo les saludo jessica liga frock y el canal del crédito y